No sé qué quiere. Bueno, no sé qué quiere, que me vaya de la casa para no incomodarte, boludo. Yo no... Y si me siento y me atacas, hermano, para un poco. No, si te sentís atacado estás con cola de paja, me parece, eso es lo que pasa. No, yo cola de paja... Yo me estoy cargando de risa. No sé, no se nota. Yo me estoy cargando de risa. ¡Aquel R! No sé qué querés que te diga. Me siento ahí, pu, 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 que tengo, que amigo, que esto, que no. Ay, pará, tipo, todo el tiempo. Un poco. Pero... Ay, ¿dónde está el chinito? Pero, ¿es joda? Sí, eh, estás jodiendo. Te quiero hacer enojar, boludo. Ey. ¿A mí? ¿Pero cómo vas a decir después de esta pelea? ¿Dónde está el chinito? Ay, porque tiene mis puchos, tiene la caja de mi coso, boluda, tiene la caja de mis puchos. Otro falluto, dale, boludo. Tiene la caja de mis puchos, boludo. Tiene la caja de mis puchos, se jodó, boludo. Me lo dijo toda la gente en esta casa. Me lo vienen a gritar. Y yo como, boludo, no, Ema, Ema. ¿Qué? ¿Te gritaron al jate de Ema? Obvio. ¿Qué? ¿Qué? Quizá lo sabe, pobre. Al jate de Isabel, gritaron. Y él dijo que era Emanuel. A mí me dijeron, Juliana, alejate de Catalina, Isabel, al 9009. No, mentira. Yo estaba, yo no me engancho. Tipo, él, si no entiende, bueno, lo que tuve que hacer. Y bueno, tuve que cuidar a los original esta vez, boludo. Ay, cuidar a los original, por favor. Juliana. Y bueno, amigo, es así. Catalina es amiga de Sabrina. No escuchás lo que se habla. Bueno. Las leyes. Así me dijeron, me gritaron. Y bueno. Hubieras pedido que vuelva a otra persona, boludo, si querés cuidar a los originales. No, amigo, yo pedí que vuelva a vos, porque te querías que adentro, porque juegues. ¿A qué la reta? ¿Vos viniste con otra onda? Bueno, qué es. ¿Para qué juega aquí, boludo? A ver cómo te vas con la banda enfrente, boludo. ¿Para qué? ¿Para eso me llamaste? Y el hermano no puede echarme de la casa. Por eso volví. ¿Ninguna banda? ¿Qué se piensa? Ah, listo, boludo. Ya está, amigo. Basta. ¿Qué es el pelea? Yo no le digo nada. Es que fue un pucho. Ellas no saben quién soy yo. Sabrina, a 99. Ahora se enojó Catalina. ¿Qué pasó? ¿Con qué? Bueno, espera ahora. ¿Quieres un mate, Dami? ¿O vos, Sergio? Yo te acepto uno. Sergio, boludo. ¿Pasó? Estamos mal, estamos mal con los nombres. Todos estamos medio trabados, ¿eh? ¿Te tiró Sergio? No, a vos es Damián. Dario, te dije Sergio. Gustavo. Ah, conmigo es el tema. Vení, siéntate. Tenés cara de Gustavo también. Y de Sergio también. Tiene todo. O sea, el otro, ¿qué fue que me dijo? Pero si se llama Gustavo, me ha dicho a mí. Darío Gustavo. Darío Gustavo. Ah, mirá. ¿Pero no te gusta que te diga Gustavo? Creo que vos, mi mujer y alguno más sabés que me soy. Mi segundo hombre es Gustavo. Y bueno, vená. Obviamente mi viejo. Fulia está enloquecida con la peluca. Quiero ir a cagar, boludo. Para un poco. Yo ahora voy. Y allá están los pibes. Están cantando adentro del baño. Pero entra y cagá, boludo, si no hay nadie. Siempre cagamos con alguien mañándose. Cago ahí, salen los tres en bolas corriendo por el... Ah, disculpa. Daré un beso. ¿Estás hablando de mí? ¿Quién habla de vos, tarado? No digas la palabra tarado, que es una enfermedad. ¿Me vas a hacer una enfermedad? ¿Sí? Mirá que me querés pinchar, tarado. ¿Conmigo no vas a jugar, boludo? ¿Visto? Sí, ya veo. Y sí, yo no soy el que vino un mes a calentarme la pija. Ir, volver, ir, volver, ir, volver. Yo no te hice nada, vos. Vos calentaste, vos me calentaste la pija. El jueguito sucio lo tenés vos, no yo. Anda. Mirá, mirá. Bien lo sabes. No puedo creerlo, boludo. Bien lo sabes. No viniste y me dijiste, no siento nada por vos. No siento nada por vos. ¿Para qué? Dicí la verdad. O en algún momento te dije que sentía algo. Bueno, yo te puedo prestar y me puede ir con alguien que no siente nada por mí o que no tiene un juego común conmigo. Sí, es amistad, tarado. Lo estás diciendo vos, boludo. Estás mezclando las cosas, eh, ma. Chau. Lo único que falta. Encima que me fumé, que me vengas y me pasé todo el día. Me digas que yo te histeriqué. Ya la que te falta. Sí, es lo único que te faltaba, boludo. Vos sabes. A distancia. Hay alto tránsito en el baño. Debe haber, no sé, ocho personas. Se bañan toda última hora, Anzio. No, no, no. Se mezclan los que quieren cagar con los que se bañan. Ay, boludo. Ay, boludo. ¿Estás solo, Emma, ahí? Sí. Si me lo prendo acá, me cagaba pedo, ¿no? Sí, obvio. ¿Qué? Capaz que vas a placa, boludo. ¿Sí qué? Ya sé, bueno, yo sé. ¿Sí qué? Si me lo prendo acá, boludo. Pero anda, boludo, es igual. Darío, chame, ¿no tenés un rayito así mi inicio en el bicho? Tomá. ¿Qué? ¿Un cigarro me estás pidiendo? Hace mucho miedo. Ah, gracias. Le agradezco. ¿Por qué qué pasa? Qué linda que estás. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Me siento, ¿sabés quién me siento, boludo? Ronald McDonald. Ronald McDonald. Como que estoy promocionando McDonald's. Parece una corona. Una gran tasty. No sé esto. Igual estás divina, te aviso, ¿eh? Sí. Gracias. Más de un candidato vas a tener esta noche, así que prepárate. ¿Cómo me ve una pasta frola, boludo? Me gusta ese pantalón, está muy bueno. Sí, el único boludo que me hicieron como para... A mí me re gusta esa camisa. Yo la re usaría, me encanta. Yo estoy basado. Ese pantalón también está buenísimo. Yo estoy... Muy bueno. ¿Café? Pensé que iba a ser... No, igual me gusta, me gusta. Sí, me encanta. Pensé que la temática es Dragon Ball. Es Dragon Ball, sí. Yo lo único que tengo que para decir que aguante Under Armour, aguante, gracias. Gracias, Under Armour. Y gracias, Caracruz. Gracias, Under Armour. Gracias. ¿Qué es Caracruz? A mí me mandan bastante Caracruz. No, parezco un instructor de gimnasio de los años 80. Con la remera acá. La remera tiene toda la boca. Sí, va a tener... Hoy está para salir en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Qué facha? Esta porque es una musculosa de ellos. Crack. ¿Qué fuiste con esa? Sí, sí, es crack. Crack. Es un crack. 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 Bien grande así. Mímico. Crash. Rap. No, zap. Pow. Yo no miro, dice. Cool. Zap y otro dos. Wow. 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 Zappy. Zappy, ahí. Arriba. Ah, no, zap dice. Zap, cool. Zap. Wow. ¿Vos qué te ríos? ¿Dónde te nubes allá? Yo no ruego nada. Good? No. ¿Qué dice? Hoy? ¿Qué dice? Acá, no entiendo. Oh, la, la. ¿Qué es? ¿La lengua de los Rollins? No. Ah, cualquier cosa vi. Oh, la, la. No, no, cualquier cosa vi. ¿Qué pasó? ¿Por qué te sacaste el outfit? Mirá, me pusieron la bandera... Ah. LGBT. ¿Qué? Sí, se largó y no paró. No, no, no. Toda la tarde. El pantalón también te lo dieron. Me lo dieron acá, sí. Re facha, me encanta. Me encanta. Se lo cambian por uno de los míos. Está muy bueno. Me encanta cómo queda con ese color. ¿Con el naranja? Sí, es re lindo. Está bueno y encima es cómodo el pantalón. Sí, es muy lindo. ¿Cómo me aburrís con la pasta frula, boludo? ¿Eh? Casi me muero con la pasta frula. Yo comí tres pedazos. Sí, está riquísimo. Muy rico. ¿Dónde habrán quedado, no? A mí igual. Creo que le toca a él. El damsel. El damsel. Esta puede ser una. Ya creo que mañana voy a lavar la ropa. Se me está acumulando. Yo también debería lavar la ropa. Sí. Ya tengo ropa de tres, cuatro días. Sí, sí, yo también tengo que lavar. Nadie vio un par de medias blancas ahí, ¿no? Igual la hago todo a mano yo. Sí. Un par de medias blancas. Sí, en mi casa también la hago todo a mano. No, no, no me tengo mucho lavar la ropa. Como soy sola, no. Sí, sí, la puso la ropa.